Ronca Eliel tu me escuchas Ronca Eliel tu me escuchas Ronca Ronca Es una canción del género del ritmo Ronca El mejor actito del género El género de su mano Ronca Simplemente el que habla con mano El hijo es pagado Trata sin ti El mundo ha conocido tu sistema Ronca Ronca Dale con el toca Tu eres mejor nota por nota Dale lo que es las alborotas Y las alocas Eliel Ronca Dale con el toca Tu eres mejor nota por nota Dale lo que es las alborotas Y las alocas El sacralo sinfónico Que se suelto el rapero biónico El más que ver no corre con histórico Y un truco táctico Voy a hacer que el fulete platico Pa' barrer de estos puercos que se piensan ser platico Ninguno va a guerrear No me hagas en el fronteal 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 Ronca 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 Elia que toca Ronca Dale con el toca Ciérrale la boca Tuerto soca Que se tocan Y sus letras son pocas Dile que con nosotros están en pocas Cien mil batallas Y seguimos invictos Medio millón de copias Vendian con el mismo disco Los rotos arisco Tírense por un rinco Estamos sonando los reyes de Puerto Rico Ninguno va a guerrear No me hagas en el fronteal 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 Roca, Roca, Roca